Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo 10 cosas que hay que comprar en rebajas. Ya las tenemos aquí, seguro que sois muchas las que habéis picado con alguna cosita o con unas cuentas. Yo también he comprado algo, en breve os lo voy a enseñar todo en un haul de rebajas, pero lo que vamos a ver en este vídeo son 10 prendas que, a mi parecer, son perfectas para comprar en la época de rebajas. Y es que las rebajas están muy bien para darnos algún capricho y comprar alguna cosilla que ya tuviésemos fichada desde antes, pero también hay que aprovecharlas para comprar básicos, prendas atemporales que no pasan de moda y que en temporada suelen ser bastante más caras. Y sin duda una de las prendas más caras son los abrigos, así que si necesitáis uno es el momento perfecto para hacernos con él. Yo casi siempre los compro en rebajas, en temporada me parecen bastante caros, así que suelo esperar, como os digo, a que tengan algún descuentillo. Mi consejo es que si tenéis pocos abrigos en el armario, miréis alguno que sea básico, que tenga un color fácil de combinar, pero también puede ser este el momento perfecto para comprarnos uno un poquito más especial y así dar un toque diferente a nuestro look. Yo os he preparado una pequeña selección que tenéis ahora mismo en tiendas y además muy bien de precio, como por ejemplo estos en color negro que tienen un corte que no pasa de moda o también otros en color camel que me encantan para los abrigos, en rosita o en gris y por supuesto alguno estampado. Por cierto, os voy a dejar en la cajita de información los enlaces a todas las prendas que os vaya enseñando. Siguiendo con este tipo de prendas pasamos a las chaquetas y a las americanas, lo mismo que os decía antes, son prendas que suelen ser bastante caras y que ahora se quedan genial de precio y si encima tenemos la suerte de encontrarlas en las segundas o en las terceras rebajas, pues ya hemos triunfado. Yo he visto unas cuantas que me han gustado muchísimo, como por ejemplo estas bikers con pelo que además son bastante calentitas y también las cazadoras vaqueras que son un básico en nuestro armario que tenemos que tener una sí o sí, sobre todo la azul, la típica de toda la vida, pero también he visto otra muy chula en color negro con un estampado étnico y que además tiene la falda a juego. Y por supuesto no nos podemos olvidar de las americanas, que es una prenda que nos apaña cualquier look. Yo tengo varias en distintos colores, pero por supuesto la negra es la esencial. Yo he fechado una amarilla de Zara perfecta para la primavera y es que sí, yo ya estoy pensando en el buen tiempo, pero eso es una cosa que también hay que hacer en rebajas y es pensar qué queremos o qué necesitamos de cara a la siguiente temporada porque es posible que ahora mismo lo tengamos en tienda y además a muy buen precio. Y creo que esta blazer oversize y que tiene mucho rollo es una compra perfecta para hacer en rebajas. Los vaqueros siempre hacen falta, casi siempre tenemos que reponer algunos, así que nunca está de más echarle un vistacillo en rebajas. Yo me he comprado estos básicos, los típicos que no tienen nada, ni desgastados, ni rotos, ni nada de nada, pero también aprovecho para mirar algunos un poquito más especiales, ¿no? Pues los típicos que tienen avalorios, algún roto, los mollín, boyfriend, en fin, todos esos vaqueros que en temporada nos los podemos encontrar perfectamente por 40 eurazos y que ahora los tenemos por 15 y hasta 10 euros. Así que es el momento perfecto para mirar vaqueros. Blusas blancas, otra cosa que podemos encontrar ahora mismo a mogollón en rebajas. Es verdad que las blusas básicas no suelen tener rebajas, las suelen poner como producto de continuidad, pero sí que podemos encontrar muchas otras que tienen algún detalle muy sutil y que igualmente son perfectas como fondo de armario. El otro día os enseñé en Instagram una que he comprado en Zara, es una blusa sencilla, pero en los puños lleva unos flequitos y a mí me parece monísima para dar un toque especial a nuestro look. A los jerseys también hay que echarles un vistazo porque creo que es una cosa que casi siempre llega al final de las rebajas. Yo, a no ser que sea un jersey que es que me gusta mucho, entonces pues sí que me lo compro en cuanto lo veo, suelo esperar a las terceras rebajas porque es que se quedan tiradísimos. La mayoría de los jerseys que tengo de estos así gorditos que son los caros, me los he comprado por 5,99, 7,99, 9,99 como mucho, pero eso sí, como os digo, esperando siempre al final de las rebajas. Además, como es una prenda en la que en la mayoría de los casos la talla me da igual porque no me importa si queda un poquito más pegado o más ancho, si no hay una S me llevo la L o la M o la que haya básicamente. Por cierto, dos tiendas en las que se suelen quedar bastante bien de precio los jerseys, son Vesca y Stradivarius. Estamos hablando de prendas muy básicas porque al final es lo que más nos ponemos, lo que más estropea y lo que hay que reponer más a menudo, pero si hay alguna prenda que sea tendencia y que nos gusta mucho, aunque pensemos que quizás no le vamos a dar mucho uso porque puede que la temporada que viene ya no nos guste tanto, lo veamos un poco desfasado, pues bueno, si tenemos el capricho quizás este sea el momento perfecto para hacernos con alguna cosilla ahora que está barato. ¿Cómo qué? ¿Qué ha sido tendencia esta temporada? Pues por supuesto las perlas que la hemos visto en todo tipo de prendas y por todos lados y también el estampado príncipe de Gales, el de cuadritos, que yo creo que no es una mala compra porque no es una tendencia que se queda totalmente desfasada. Quizás la temporada que viene no la veamos mucho, pero seguro que a la siguiente vuelve otra vez con fuerza. Así que, como os digo, yo creo que puede ser una buena compra de rebajas. Los complementos a veces son los grandes olvidados y yo siempre digo que si hay algo que hay que mirar en rebajas sí o sí son los complementos. ¿Cuáles? De todo. Desde los bolsos hasta los cinturones, las medias, los pañuelos, los sombreros que se quedan baratísimos y, por supuesto, la bisutería. Hay tiendas que desde el primer día de rebajas dejan la bisutería baratísima. Por ejemplo, Pull&Bear desde el principio lo pone todo a 1,99. Así que, lo dicho, no nos olvidemos de los complementos porque nos podemos llevar a casa gangas buenísimas. Tampoco nos podemos olvidar de los zapatos. Este es el momento perfecto para invertir en calzado de calidad. En ese caso yo estaría por algo básico, atemporal, como un botín negro sencillo o un zapato tipo salón. En este caso yo lo compraría en zapaterías de toda la vida donde suelen tener calzado nacional de calidad pero también he estado echando un vistacillo a las tiendas de Inditex y la verdad es que tienen cosas baratísimas como, por ejemplo, botas altas por 9,99 o los botines calcetín que tanto se han llevado esta temporada también al mismo precio, tiradísimo. Y ¿os acordáis de ese vídeo en el que os enseñé un montón de zapatos raros, diferentes de Zara? Pues bien, como anticipábamos todas, la gran mayoría de esos zapatos han llegado a rebajas y además en todos los números. Así que, si os gustó alguno, si teníais algo fichado, ahora es el momento de comprarlo. Otro consejillo. Aunque estemos en invierno, echad un vistazo a las sandalias, aunque de pereza, sé que no apetece mucho, pero en breve tenemos aquí el buen tiempo y luego nos arrepentimos porque hay sandalias ahora mismo que están muy bien de precio. Los pijamas son otra cosa que siempre compro en rebajas. Como no suelo buscar un modelo en concreto, pues con encontrar alguno de mi talla y que más o menos sea mono, ya me va bien. Y ya os digo que es que al final de las rebajas se quedan baratísimos. Eso sí, suelo echar un vistacillo a la web, sobre todo a la de Oisho y a la de Women's Secret, porque normalmente tienen más modelos en la web que en tienda. Y por último no nos podemos olvidar de la lencería. La ropa interior también es algo que podemos comprar muy bien de precio durante las rebajas. A mí me pasa un poco lo mismo que con los pijamas. Como no voy buscando un modelo en concreto, pues simplemente pienso un poco qué es lo que necesito, qué color me va bien y busco qué hay de mi talla y bueno, pues ahí ya elijo. La verdad es que los precios varían una barbaridad. Los sujetadores, por ejemplo, que suelen ser lo más caro, que suelen costar unos 25 o 30 euros, no los podemos encontrar por 5. Hoy he estado echando un vistazo a los bralets, esos sujetadores tan monos que no llevan aros y que suelen llevar en cajitos y la verdad es que he visto cosas monísimas y muy bien de precio. Así que creo que esa va a ser mi adquisición rebajil en cuanto a la lencería. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y sobre todo que os resulte útil. Y lo dicho, en la cajita de información os voy a dejar los enlaces a todas las prendas que os he enseñado. Decidme en los comentarios si estáis arrasando estas rebajas o si por el contrario estáis intentando comprar con cabeza y pensando muy bien qué es lo que de verdad necesitáis. Si os ha gustado el vídeo os animo a que le deis a like y a que os suscribáis al canal pinchando en este botoncito que os dejo aquí. También tenéis mis redes sociales por si os apetece echar un vistazo a mis looks rebajiles y un vídeo más con un montón de consejos para triunfar en rebajas. Nos vemos la semana que viene. ¡Un besote!